¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión es un tutorial de cómo hacer uno de estos collares para gatos, los cuales son como una especie de cuellito con corbata, el cual se mira muy muy curioso. Quise intentar hacer esta idea y la verdad creo que me quedó bastante bien, así que déjenme saber ustedes en los comentarios qué les parece y bueno pues mientras vamos a comenzar con este video. Y bueno los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto son Una camisa con cuello que tengan que ya no utilicen, fieltro del color que ustedes quieran, hoja de papel, tijeras, pluma y marcador, regla, hilo y aguja y por último velcro. Bueno para comenzar este es el tipo de camisa que yo voy a utilizar y si se dan cuenta este tipo de camisa no tiene botones que lleguen hasta la parte de arriba pero aún así esta me puede servir. También pueden utilizar el tipo de camisa que tiene el botón hasta arriba, funciona igual, solamente asegúrense de que la camisa no esté extremadamente grande para sus gatos. Una vez que ya tienes la camisa que vas a utilizar, entonces lo que vas a hacer es cortar por toda la orillita del cuello. Así es como nos quedaría la parte del cuello de la camisa, así que ahora lo que voy a hacer es tomar la medida del cuello de mi gato para ver qué tan grande debe de estar el cuello. Lo dejé un poquito flojo porque no quiero que le quede muy apretado, así que tomando esta medida me dieron 10 pulgadas de largo. El cuello de la camisa mide 13 pulgadas de largo, así que lo único que hice fue cortar de cada lado una pulgada y media para que de esta manera el centro que no corté midiera las 10 pulgadas de largo, que es lo que medía el cuello de Mumbai. El siguiente corte lo vas a hacer en diagonal tal y como marca la foto. Una vez que lo hemos cortado, así es como quedaría el cuello y en esta parte de aquí pueden ponerle un botón para abrocharlo, pero en lo personal yo al principio le puse un botón y no me gustó como quedó, así que después le tuve que cambiar y ponerle velcro. Así que lo más recomendable es ponerle velcro para abrocharlo. Ahora lo que voy a hacer en un trozo de papel cuadriculado, voy a trazar lo que va a ser la corbata. En el video les muestro como lo pueden hacer. Una vez lista vamos a cortar la figura y así es como nos quedaría y esto lo vamos a utilizar como patrón para cortar el fieltro. Ahora solo traza y corta dos figuras de corbata. Así es como nos quedaría y ahora voy a encimar una corbata encima de la otra y tratar de alinearla lo mejor que pueda y después pueden coser por todo alrededor. Yo solamente cosí en la parte de arriba. Teniendo la corbata lista, ahora lo que voy a hacer es tratar de ponerla en el centro del cuello para ver exactamente dónde es que la tengo que coser. Y con dos puntadas adherí la corbatita al cuello. Bueno ya casi terminamos. Ahora lo que voy a hacer es voltear el cuello de forma que la corbatita quede por encima de esta manera. Y ahora voy a tomar una de las esquinas del cuello y la voy a doblar hacia adentro. De esta manera formando como una especie de triángulo. Ahora simplemente voy a dar una pequeña puntada aquí para que el cuello quede adherido de esta manera. Y así al doblarlo hacia abajo el cuello no quede más largo que la corbata. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así que nos quedaría algo así. Y como pueden ver la idea es bastante fácil. Yo al principio le había puesto un botón pero al último terminé cambiándoselo como les dije anteriormente por velcro. Ya que con el botón como el que el collar se torcía y no quedaba muy bien. Así que con el velcro quedó mucho mejor. Si ustedes prefieren pueden cambiarle en vez de corbatita de este tipo. Pueden ponerle una corbata de moño, pueden ponerle algún listón, le pueden adornar como ustedes quieran. Así que aprovecho y mando saludos a María Eugenia y a sus gatos Sol y Austin. A Mari Moreno y a su gatita Renata. A Kiara Cruzado, a Cultívate y a su Selly Chuta. Espero que la idea les guste. Y bueno pues mientras les dejo aquí a mi modelo para que les modele su corbata con cuello. Ok, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!